El vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Maipú, Cristian Vitori, denunció junto al presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Sebastián Grey, las graves consecuencias que podrían originarse tras la nueva normativa del Minbu, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y da legalidad a la instalación de obras que pueden ser molestas para los vecinos, como un estadio, un mall o un complejo hotelero, atentando contra la vida en los barrios. Este decreto que ha sido modificado es atentatorio contra la calidad de vida de las comunas. Esta modificación hace vulnerables barrios, básicamente. Yo creo que el Ministerio de Vivienda se equivocó y cuando uno se equivoca, yo creo que lo que corresponde es reconocerlo y reparar el error que se ha causado. La petición que hacemos juntos en esta materia a la autoridad competente, en este caso al Ministro de la Vivienda, al Subsecretario de la Vivienda, es la derogación inmediata de este decreto porque es atentatoria contra las comunas. Además, la nueva normativa reduce drásticamente la capacidad de protección que pueden ejercer los municipios en defensa de las personas, dejando en tierra de nadie lugares que hoy pueden ser blanco de futuras grandes construcciones.